Es lo bonito, y más cuando la gente lo baila, lo goza, y qué mejor, hacerlo de esa manera, sí señor, así comienza el sabroso, así comienza el bonito, también se va el canal del sonido en la rumba, señores, allí es que todo el mundo, todo el mundo vino. Que suene bonito, dale, 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 dale bonito, échale esa bolsa, sonidos a tropical, al boloño de Juárez. Echale, dale, 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 dale ¡Echale, mamá! ¡Echale, bolito! ¡Vamos a final! ¡Estos dos grupos son Martín Melco! ¡Estoy compartiendo este espacio musical con el sonido del poblano y el sonido del lupa! ¡Ale! ¡La lupa! ¡En el centro de Melco! ¡La piratería fina! ¡Los fabulosos primos Salinas! ¡El barrio del dragón! ¡Vellaluz, honda loca, organizaciones Ritter! ¡Cocobarilla, la banda de Toluca! ¡Rijolito, el barrio, juega! ¡El gatito y el pollo! ¡Todos, todos, nuestros primos Salinas! ¡Esta noche! ¡Venga, sesamo! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, 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 vale! ¡Fan Maje! ¡Vaya que suave pa' ¡Que suave bonito! ¡Esta noche te lupa! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!